Yo practico karate, empecé con Eduardo Alonso ahí en Trenquelauken, después, bueno, estuve desde los 18 años, me fui para Buenos Aires y empecé a competir para la Federación Deportiva. Estaba viviendo en Buenos Aires, estaba entrenando en el Senar, con la selección y todo, y me fui directamente a Valencia, además de que estaba viviendo mi padre, encontré un contacto para poder entrenar y todo, Pepe Carbonell, que es muy conocido, fue campeón mundial en equipo y todo, y tiene el dojo ahí. Entonces, a través de él, después, estuve un año entrenando con él, más o menos, y después me recomendaron para venir acá. La idea era, en principio, llevar el club que tienen acá. Yo ahora estoy, en realidad, estoy en un pueblo de Murcia, está como yendo para el Oacete, que se llama Ciesa, de un pueblo muy chico, más o menos como Trenquelauken, la verdad. Hoy tiene 35.000 habitantes, y nada, además acordaba mucho afuera que está en la montaña y hacen 40 grados todos los días. Es muy parecido a Trenquelauken, cómo se mueve y todo. Yo ahora estoy dando clases en una escuela, que le alquilamos ahí el gimnasio, digamos, y llevamos ahí las clases, no es que un club deportivo, no es como si fuese River. Y el dojo mío se llama Ikari, se llama la luz o iluminación. Y básicamente es eso, enseñar todo karate, más que nada deportivo, no tanto tradicional, aunque quiero o no, las raíces las tengo, y sigo enseñando lo mismo. Y eso es lo que hago, llevo básicamente el club para las competencias y todo a nivel nacional, y algunos chicos que ya están proyectados a nivel internacional acá en el club que tenemos. En principio el nivel es altísimo, hablamos de que los torneos son hasta 13 años, se anotan más de mil participantes, con un nivel que siempre de España termina saliendo campeón en mundiales. Esta también es una de las razones, porque también me gustaba entrenar por acá. Y acá en el club tenemos, hay un chico que está peleando todo el tiempo a nivel nacional, siempre buscando podios. Este año ya tres chicos míos quedaron segundos de España, y nada, también yo estoy compitiendo, aunque todavía no puedo centrar del todo en los entrenamientos, pero también he compitido en el campeonato de España y todo. Bueno, al principio entré ahí en Valencia, como llegué y me tuve que poner a trabajar solamente, me costó un poco ahí adaptarme un poco, y eso por más que iba entrenando, no lo suficiente como para el nivel que hay acá. Entonces empecé a hacer como los regionales, digamos, de Valencia, que se llaman campeonatos autonómicos, y ahí, bueno, hasta que te empiezan a conocer y ven que haces raro y todo, cuesta un poco más, porque yo hago las formas, más que nada es lo que más me dedico, el combate lo dejo solamente para el dojo, y después, nada, cuando competí en el campeonato de España, pasé las dos rondas primeras, y ya después ya me quedé. Y para el entrenamiento que estaba llevando, no podía encargar ese torneo, la verdad. Creo que todo lo que me termina llevando a cada vez ir dando un paso más adelante, hay varias cosas que transmiten el karate, pero algo que hace mucho énfasis de Eduardo, y que a mí me ha dejado marcado, y es lo que todo el tiempo me hace ir mejorando, es el tratar de superarse, y eso básicamente es lo que, entre un montón de cosas más que me ha enseñado, me marca para nada, todo el tiempo ir progresando, ir buscando la mejora, no solamente de parte competitiva, sino de uno mismo, mismo en el trabajo, o en todo. Bueno, ahora, hace mucho que no hablo con Sensi, pero sí, todavía me mantengo en contacto, todo el tiempo, veo en Instagram cuando hago una publicación y todo, todo el tiempo veo, estoy acompañado, no solamente por mis amigos y todo, que tengo allá, tanto en Tranquilauquen como en Buenos Aires, sino de todos los Sensi y entrenadores, que estuvieron ahí, que me acompañaron en el camino, y que todavía me siguen acompañando, y me apoyan desde la distancia. Bueno, ahora es más o menos seguir trabajando, los resultados terminan siendo el trabajo de todos los días, y es la continuidad lo que termina llevando un deportista, porque uno puede ser el mejor del mundo, que si no entrena, si no va a los torneos, si no está con la cabeza bien centrada, no va a terminar consiguiendo nada. Por más que sea el mejor, si no lo ejerce, digamos, no termina llegando tampoco a ningún lado. Así que eso es el trabajo de todos los días, de seguir mejorando cosas, poniéndole ganas, y siempre buscando dar un paso más.